El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en compañía de los integrantes de su gabinete, exaltó la labor de las secretarias que hacen parte de la Administración Departamental. Explicó el mandatario departamental que la labor que desempeñan cada una de las secretarias es importante porque son la mano derecha de directores y secretarios de despacho para el desarrollo eficiente y efectivo de las tareas. El pereirano Jorge Eduardo Arias volvió a los primeros planos del triatrón colombiano al imponerse en el Campeonato Nacional Modalidad Sprint en la categoría de élite que se disputó en San Andrés. La Junta Directiva del Hospital Santa Mónica, que estuvo precedida por la Secretaría de Salud, Lina Beatriz Rendón Torres, aprobó el presupuesto 2013 que será ejecutado por el gerente de la institución, Javier Alejandro Gaviria. Otros dos temas recibieron el aval de esta Junta, los cuales tienen que ver con el ajuste salarial para los empleados y la implementación del nuevo manual de contratación.